RCG informa al barbito Alesio Robles, arribaron paramédicos de Cruz Roja, pues Alex ya no soportaba más las lesiones sufridas en la ciudad fronteriza. Los tres jóvenes fueron trasladados a las instalaciones de la humanitaria Cruz Roja-Saltillo, donde recibirían una atención médica especializada. Elementos de policía municipal tomaron conocimiento de lo sucedido, pues fueron los primeros en arribar a las vías del ferrocarril localizadas en los antiguos patios de la empresa General Motors. Imágenes e información de Carlos Hinojosa, RCG Noticias.